No puedo dejar de llorar de verdad, no puedo parar Estoy tan cruelmente triste y no sé por qué no existe La forma de ir adelante sin derrumbarme antes Estoy acompañada, pero me siento sola Y esta soledad me arrastra como una ola que se adentra en el mar Y me impide respirar ¿Qué le importan a tus leyes mis deseos? Vete a la mierda y no me repitas que me quieres Las palabras vacías te las llevas, que no pesan en mi mente La última hostia todavía me duele ¿Por qué? ¿Porque me quieres? Pues hazte una paja de cariño de esas a ver qué sientes Míralo lejos Lo más cerca que estaré será la vuelta de esa estrella Envuelta en nubes de humo de la Virgen María Si me tocas otra vez te mato Mi cuerpo lo toca quien yo quiera Mi alma se la entrego al viento Al mar A un susurro de la luna Borraré los huecos que ocupas en mi memoria Romperé tus recuerdos hasta que no queden ni cenizas No firmaré nada que lleve tu nombre Si no me da absoluta libertad Buscando en la basura besos pagados Es lo que tiene no valorar los regalos ¿Y sabes lo mejor? Solo necesito Desaparecer de tu vida Para darle curso al río de la mía Ni siquiera voy a echarte de menos Ahora te echaba de más Que te vaya bonito Pero lejos, rey En la república de mi corazón No hay sitio En el exilio de mi mundo Tienes Todo el terreno que quieras Para chillarle a las flores Ya que no sabes valorar su belleza Y sí Puedo Claro que puedo Y sí En este caso No somos todos iguales Yo soy mucho mejor Escribe versos en el infierno De tu mierda De sentimientos Yo No voy a pensar Ni el epitafio De tu tumba Las heridas De este pobre corazón Solo necesitan Tiempo para cicatrizar Y sujetar La sangre De mis latidos No me busques En la tierra Que pisas Me la aspiro Donde solo Quien yo quiera Pueda encontrarme No me llevo Ni maleta Ni cuenta corriente Ni palabras En el recuerdo Acabo de nacer No tengo tiempo No tengo tiempo que perder Haciendo el equipaje Esa alfombra voladora Es mi medio de transporte Pues Fíjate bien Que me voy Volando Voy a comenzar a vivir Hoy puedo con todo No importa el pasado Ya entiendo el recado Voy a hacerlo a mi modo Y ahora sí voy a vivir Preparo las armas Para vencer En esta nueva vida Tengo nuevos aliados Una nueva salida Y gente capaz De donar sus almas Para arreglar Los daños causados Conservo la calma Y miro alrededor Silencio mi alma Como un triste ruedor Apunto y disparo Con los ojos cerrados Encuentro tu mirada Y ya no transmite nada Por eso Voy a comenzar a vivir Hoy puedo con todo No importa el pasado Ya entiendo el recado Voy a hacerlo a mi modo Y ahora sí voy a vivir Ahí te quedo Y ahora sí voy a vivir